Navidad En esta Navidad Suena el repicar De campanas de cristal Vamos a cantar A la preciosa Navidad Navidad, Navidad Dulce Navidad Qué bonito es montar Un dinero de verdad Navidad, Navidad Dulce Navidad Cantaremos juntos La canción de Navidad Con ganas de abrir Y de descubrir Los regalos Solo quieren conseguir Poco yo enseño Que para ser feliz Todos los regalos Siempre hay que compartir Navidad, Navidad Dulce Navidad Qué bonito es montar Un dinero de verdad Navidad, Navidad Dulce Navidad Cantaremos juntos La canción de Navidad Va a venir una amiga A merendar ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga A merendar Vamos a adivinar Su nombre empiezo Su nombre empiezo Por la letra N Es muy divertida Y siempre va de verde ¡Nina! ¡Es Nina! Va a venir una amiga A merendar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga A merendar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir una amiga A merendar Vamos a adivinar Su nombre empiezo Por la letra L Cuando está contenta Siempre ladra fuerte ¡Es Lula! ¡Ja, ja! Va a venir un amigo A merendar ¿Quién será? ¿Quién será? Va a venir un amigo A merendar Vamos a adivinar Su nombre empiezo Por la letra P Está un poco loco ¿Quién puede ser? ¡Pulpa! Han venido todos a merendar Es genial Es genial Han venido todos a merendar Vamos a disfrutar Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios nacer La Virgen se está alabando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Con un poco de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver al Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Has terminado de ceinar Tus ojos se están cerrando Te quieres ir a descansar Pero antes hay que hacer algo Primero hay que lavarse los dientes Después hay que ponerse el pijama Dar un besote enorme al mundo Y decir hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Ya estás listo para dormir La cama que está esperando Todas las noches es igual Todas las noches es igual Y no puedes olvidarlo Primero hay que lavarse los dientes Después hay que ponerse el pijama Dar un besote enorme al mundo Y decir hasta mañana Primero hay que lavarse los dientes Después hay que ponerse el pijama Dar un besote enorme al mundo Y decir hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Ya está todo preparado Para decorar el árbol Con las luces de colores Y con una estrella enorme Hoy la cena es una fiesta Estamos en Nochebuena Cantaremos Villanpico Y será muy divertido Esta noche está nevando Y la estrella está brillando Ilumina nuestros sueños Vamos a dormir contentos Hay regalos bajo el árbol Santa Claus nos ha dejado Vamos todos a jugar Ya llegó la Navidad Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Porque ya llegó la Navidad Las ruedas del bus girando van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad La cocina del bus ... La bofina del bus hace pi 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastor Tío? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana Y sobre campana dos Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por que están haciendo Dios Belén Belén Campanas de Belén Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastor Tío? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes ¡Feliz Navidad! Enero, frío, olero Febrero va detrás Luego viene marzo Y abril, primaveral Mayo sale el sol Junio, vacaciones Y en julio y agosto A darse chapuzones Septiembre al cole Octubre, otoñal Noviembre, Halloween Diciembre, Navidad Así son los meses Doce tiene un año Ahora que lo sabes Vamos a cantarlo Plastico Enro, frío, olero Febrero va detrás Luego viene marzo Y abril, primaveral Mayo sale el sol Junio, vacaciones Si en julio y agosto hagas el chapuzone Septiembre al cole, octubre o toñal Noviembre, jalo, diciembre, navidad Así son los meses, doce tiene un año Ahora que lo sabes vamos a cantarlos Enero, frío, olero, febrero va detrás Luego viene marzo y abril, primaveral Mayo, sal y sol, junio, vacaciones Si en julio y agosto hagas el chapuzone Septiembre al cole, octubre o toñal Noviembre, jalo, diciembre, navidad Así son los meses, doce tiene un año Ahora que lo sabes vamos a cantarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!